Impresionante, no me había dado cuenta, mira, está bonito, palomas aquí, pichones en el monte, y están, y están grandecitos, y los de aquí, mira, los de aquí, están pequeñitos, impresionante, chiquitines, chiquitines, wow, mira, cómo se quieren, estas son las palomas de aquí del monte, veía que entraban aquí, pero no me percaté, que habían reventado, Débora me dijo, están sonando, los pichones arriba me dijeron, wow, mira, ya van a abrir sus ojitos ellos, son pequeños, los de aquí sí, los de aquí sí han abierto sus ojos, mira, wow, un momento voy a acercarme, mira, están hermosos, hola niños, parece que son blanquitos o plomitos, no sé de cuál de ellos son, oiga, pequeños, orina, pequeños, está impresionante, estoy feliz porque las aves se están multiplicando aquí en el monte, eso que estábamos en el tiempo de invierno, eso que estábamos en el tiempo de invierno, lo voy a poner pajas, eso que ellos tienen pajas, mira, sino que ya lo han ensuciado, lo han ensuciado, vamos a ponerlo más pajas nuevas, están pero hermosos, están hermosas, esta es la creación perfecta del eterno, y ahorita voy a sacarlo por aquí, a ver, ya, este es el machito, mira, él es el machito, ah, mira, porque es grandecito, los machitos siempre son grandecitos, mira, mira, wow, impresionante, impresionante, mira, ve, está grande, está grande, está bien grande, veo que los niños han estado tirando piedra y no está viendo, vamos a llamar la atención a los niños que están tirando piedra, mira ahí, y pues lo pueden, lo pueden afectar estos pequeños, así que tengan cuidado, ustedes saben que tenemos que cuidar el monte y aquí las crías de las palomitas, acá también, mira, otro pequeño voy a sacarlo que se agarra bien, ahí está, y es la hembrita, este es el machito, y es la hembrita, mira, y es la hembrita, wow, impresionante, la paloma del monte, mira, ya están bien grandes, ellos ya abrieron ya sus ojitos, y están con sus buchas bien llenos, su mamá los alimenta de lo que nosotros le damos su maíz y su trigo, mira, qué hermosos, qué hermosos estos calatos, ya ahí está, vamos a guardarle con su hermanito, son parejitas, mira, así nacen las palomas, parejitas, wow, de verdad que me he impresionado, me he impactado porque no me lo esperaba, aquí hicimos un nidito, así con esto, mira, aquí también, estos pequeños, aquí hay dos, dos chiquitos, wow, mira, qué tremendo, impresionante, vamos a ver a sus padres ahora, ahí está, estamos en el monte, sus padres han salido, están allá divisando, aquí está su casita de ellos, está hermoso, ya se escucha su sonidito, mira, ahí están, ahí están, ahora van a bajar ellos, ya están salvados, ya ellos, suenan, chiu chiu, dice, mira, ahí están, las palomitas, hay que cuidar niños, los que suben aquí en el monte, no tiren piedra, por favor, aquí, no tiren piedra, aquí a la casita, las palomas, porque, lo pueden lastimar, he encontrado piedras ahí, en la, arriba, eso han hecho los, los niños más seguros, pero hay que decirlo, que los niños cuiden también las palomas, son, son las aves de aquí del monte, estamos acá, en la casa de oración, ve, ahí está la casa de oración, al costado, y aquí está, la casita de las palomas, acabamos de ver, los pichoncitos, ahí está, así embellecen ellos, aquí el monte, se ve hermoso, con la vista también, de palomas volando, aquí en el monte, pero ya, ellos se van a empezar a multiplicarse, están sus nidos hermosos, la verdad que, quedó impactado, aquí con la vigilancia de petizo, también, aquí está la vigilancia de petizo, ellos bajan, comen su grano, aquí, ahí está, es un maicito, su trigo, son triguitos, mirá, trigos, ellos comen, es pequeñito, y para que pueda normal, pues ahí, alimentarlo, su madre, aquí a las palomitas, están preciosos, de verdad que, están, preciosos, están preciosos, impresionante, de verdad que, me ha impactado, el primer pichoncito, que nació, que reventó, en el invierno, él se murió, porque, hacía mucho frío, hacía mucho frío, su madre, no quiso cuidarlo, porque hacía tanto frío, estaba lloviznando, corría, pues la brisa fuerte, hoy que ya, mira, salió, el solcito, en estos días, para ellos, es una felicidad, mira, ahí están, ahí están felices, ellos son las, de abanico, de verdad, que me maravilló, por la creación, del eterno, tan hermosos, tan hermosos, son, son ellos, 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 pues, adornan este paisaje, adornan este monte, salen volando, y, aunque también hay, aquí hay halcones, hay halcones, que los quieren cazar, ahí lo vamos a, proyectar un video, donde el halcón, quiere cazarlo, a las palomas, también, vamos a, vamos a hacerle ver, pero, claro que ellos, también han sido creados, por el eterno, para que, bueno, adornen el paisaje, los cielos, y todo eso, si, así, ahí están, otras palomitas, que bellos, que bellos se ven, hoy día, hoy día, mira aquí, en el monte, hermoso, hoy día, 2 de agosto, hoy día, 2 de agosto, se acerca, el ayuno y la vigilia, que es mañana, sábado, sábado, 3 de agosto, el ayuno y la vigilia, aquí en el monte, oración, aparte, todos los primeros sábados, de cada mes, son los ayunos, y las vigilias, aquí en este monte, todos los primeros sábados, de cada mes, son los ayunos, y las vigilias, aquí en el monte, aquí yo también, voy a salir un momento, vamos a ver, por aquí, aquí estamos, maravillado, impresionado, por el regalo del eterno, aquí en el monte, por las palomitas, los recién, salidos del huevo, recién reventaditos del huevo, unos días, ya también, ellos estarán, ya empezando, a mover sus alitas, para volar, y adornar el paisaje, aquí en el monte, si no, salón, salón, uy, 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 amor, si, no, está por abajo, hace caer piedra, ¿no te das cuenta? ah, tu amor, mira, si, lo sientes, y va, y, en busca, pero ya es normal, es que, el eterno ha hecho a ellos, también, para que vivan, vivan de la casa, de la cacería, está ahorita, así es el gavilán, uy, 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 qué terrible, ¿no? una velocidad, ¿no? ay, quiere llevarse la batida, creo, una velocidad, ¿no? no sé si habrá, ha sonado todo, suena, ¿no? uy, no, no, ahí ya, a la negra, no importa que lo agarre, mire, 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 la blanca, está por allá, lejos, ¿no? mire, mire, ¿qué va a hacer? ay, no, y eso es a propósito, amor, se lo pasean por ahí, cuando en una de esas, lo agarran, y se lo lleven, en nuestra cara, shh, hey, vaya por allá, ahora va a haber, te reprendo en el nombre y ayuda, a la blanca, terrible, uy, encuentro algo por allá, que denis, y vive ahí, shh, hey, a su casa, al monte, guau, mira, bien bajita, guau, bien bajita, guau, tremendo, ¿no? ahí está, está buscando, está buscando a las palomas, mira, ese halcón, ese halcón, viene a cazar a nuestras palomas, mira, mira, ahí está, ahí está, mira, guau, es grandioso, grande, es un halcón, ese es como el águila, es el sobrino del águila, mira, 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 uy, mira, uy, 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 este águila está bravo, no, este halcón está bravo, mira, mira, ahí está, por nuestro lado pasó, casi se lo atrapa, ¿no? y lo fue, no, no, pero vamos a criar bastante,